Quería comentar que yo vengo por invitación al programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires en Cambio Climático y este no es mi tema central, hay un grupo de investigación en psicología ambiental en la Universidad de Buenos Aires que desgraciadamente no pudieron asistir, así que yo le voy a dar un enfoque más vinculado a aquellos temas en los cuales tengo buena experiencia comento además que la pertenencia al Grupo Intercultural de Cambio Climático es algo muy extendido somos muchos miles los que de alguna manera contribuimos, la mía fue una contribución menor pensamos en el programa que esto podía ser uno de los temas que le interesara más a la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica que tiene que ver con cómo es que una cosa que está cambiando puede ser percibida por los individuos es decir, la cuestión individual y este es un ejemplo que siempre se pone porque lo que percibimos nosotros normalmente es lo que se llama la variabilidad climática yo me imagino que alguna referencia mínima habrá hecho Javier es decir, qué pasa cuando en un año tenemos algún fenómeno que se excede de lo que nuestra memoria nos dice que era lo normal entonces vamos a ver que tenemos extremos fríos, extremos calientes hay años por más heladas por ejemplo, hay años por olas de calor y lo que nos mostraba Javier antes es que con el calentamiento global en promedio vamos a encontrar una... perdón no tengo un puntero un desplazamiento de estas curvas que son curvas gaussianas haciendo que el promedio se mueva hacia algún costado es decir, en promedio vamos a tener una temperatura más alta pero lo que más nos preocupa, porque es lo que más se percibe es muy difícil percibir una diferencia de una décima de grado hasta ahora hemos tenido, respecto a los niveles preindustriales nos preguntaría Javier, una diferencia de casi 0,9, 0,8 y algo pero eso depende de los lugares pero digo entonces, de un año a otro, más del 0,1 creo que no ha habido nunca y eso es muy difícil percibirlo en cambio, el hecho de ver extremos es algo que se registra más fácilmente es decir, nunca vi algo así y no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los meteorólogos es decir, hay un registro físico por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la última ola de calor fue un récord histórico desde que hay registro o algunas precipitaciones intensas o los que se llamaban los reventones son un tipo particular de tormenta severa que existió en los últimos dos años en el caso de las precipitaciones intensas tuvimos en La Plata también una que no tuvo ningún registro histórico similar, 400 milímetros en un día y más de 200 en una hora y más importante todavía para nosotros los porteños es que eso ocurrió en La Plata también podría haber ocurrido acá sino ninguna razón física por la cual eso no podría haber ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires donde tenemos registros de todas maneras sumamente altos cuando decimos alto significa que el sistema de la ciudad no está adaptado para poder enfrentar esas precipitaciones o esas olas de caloreza entonces lo que vemos ahora con el cambio climático es que vamos a tener mayor precipitación intensa y vamos a tener probablemente menos precipitaciones ligeras y quiere decir esto que lo que cambió por ahí no es tanto el volumen total, que también lo es como la forma en que esas precipitaciones o milímetros se van a distribuir a lo largo del año y eso en el caso del valle de inundación del Paraná está bien estudiado en algunos casos aumentó la frecuencia de estos fenómenos intensos que dan origen a las inundaciones locales en particular hasta 7 veces esto desde el punto de vista estadístico es algo muy significativo no puede asociarse solamente a un fenómeno de variación intratecada estamos hablando de algo que está por encima de la variabilidad climática que pasa que va de un año a otro o incluso de una década a otra ¿soy yo el que maneja esto? entonces lo que nos preocupa para la definición de los problemas los problemas en general cuando tenemos una cosa novedosa y podemos imaginar esto en comparación con los fenómenos usuales por ejemplo un terremoto o un ciclón etcétera podría aplicarse esto también cuál es la amenaza dónde está ubicado qué probabilidad que ocurra con qué intensidad y duración y después lo que nos interesa para ver qué efecto tiene es la población que recibe o el ecosistema para el caso cuán vulnerable es es decir, qué capacidad tiene de absorber esa variación ese estrés en el caso de los humanos tenemos la localización de la población es decir, no es lo mismo una ciudad que está ubicada en una zona no inundable que es la nuestra, por ejemplo que está en el valle de inundación en el caso de las actividades económicas y productivas vale algo similar si es que están en un área donde estos extremos pueden significar alguna por ejemplo disminución drástica incluso catastrófica de la producción esperada y la cuestión de la infraestructura si la infraestructura está adaptada a estas nuevas situaciones extremas obsérvese que las amenazas dependen estrictamente del fenómeno nuevo en cuestión en este caso un fenómeno meteorológico las vulnerabilidades dependen de la acción antrópica siempre ha habido vulnerabilidad a estos fenómenos el problema es si la novedad es decir, si el cambio hacia los extremos implica alguna modificación en la vulnerabilidad realmente existente o en la que se espera que vaya a tener en función de los planes de gobierno, etc. En Argentina lo que estaba comentando el valle de inundación del que hablaba es este que va por acá por el río Paraná vemos ahí el centro en corriente de Reconquista también en el norte de Cetafé y aquí este es un mapa de un poquitito viejo en realidad la actualización que lo está haciendo Camilón y casualmente con la ciudad de Buenos Aires implica que esta mancha nos involucra también o sea, la ciudad de Buenos Aires La Plata incluso el Delta están también en esa mancha y acá lo que les comentaba anteriormente lo que está probado cuando decimos probado hay también una probabilidad subjetiva es decir hay cosas como marcaba antes Javier que salen de los gráficos y es fácil de cuantificar hay otras en las cuales hay todavía juicio experto cuando se suman las dos cosas se hacen unas escalas que no se ponen en cantidades para transmitirlo al público sino en muy probable pero al final se pueden eso es muy probable y probable son bandas de probabilidad rangos de probabilidad entonces lo que decimos es va a haber más precipitaciones ya las hay y va a seguir habiendo y va a haber aumento de sequías en el territorio argentino definida por sequía periodo de días consecutivos sin lluvias a eso además se añade que muchas sequías están asociadas a olas de calor por lo tanto tenemos no solo menos precipitación o ninguna precipitación sino que además hay mayor evapotranspiración por lo tanto se intensifica la sequía y en el caso de las temperaturas extremas esencialmente el problema es la ola de calor del que hablaba y en el caso de los vientos fuertes en la ciudad de Buenos Aires en particular los más críticos son los vientos fuertes asociados a sudestadas que a largo plazo inclusive van a estar empeoradas por el aumento del nivel del mar en este momento es básicamente por la onda de tormenta que va a ser más frecuente y más intensa también ¿qué ha hecho la ciudad de Buenos Aires al respecto? como comentaba Javier las ciudades en muchos casos toman la delantera porque los estados por distintas razones no tienen legislación climática es el caso de Argentina Argentina tiene una zona ley donde se menciona política climática que es la de glaciares pero todavía no tenemos una planificación si tenemos un plan de adaptación cuyo cumplimiento es opinable y tenemos iniciativas de las ciudades al respecto la ley de cambio climático de la ciudad prevé tanto la mitigación como la adaptación en el caso de la adaptación ha habido ya algunos antecedentes donde ha habido evaluación de impactos donde lamentablemente no se tuvo todavía en cuenta las variaciones debidas al cambio climático es decir las proyecciones y ahí tenemos un problema que tiene que ver con el centro de esta charla que es la definición del problema por ejemplo cuando hablamos de la ciudad definimos el problema para los próximos 20 años 30, 50, 100 hay que tener en cuenta que las ciudades normalmente definen su forma su aspecto a lo largo de centurias y lo más probable es que estas edificaciones que estamos hablando van a vivir más de 50 años es decir que los efectos como por ejemplo el ascenso del nivel del mar podrían llegar a ser significativos en el caso del plan hidraulico de la ciudad las obras por ejemplo una que es muy mencionada es la del arroyo al río el maldonado en el maldonado es donde se hizo la inversión más importante y ya se ve que tiene algunos efectos sin embargo cuando se analiza para el máximo posible como podría ser el caso de una precipitación como la de la plata no sería suficiente entonces ahí tenemos otro problema que es a qué nos vamos a adaptar cuál es el máximo que vamos a tomar y ahí hay un criterio ingenieril que es tomemos la recurrencia de los últimos 100 años que sigue utilizando la identidad pero ocurre que los últimos 100 años licuan el efecto de los últimos 30 que es donde se sintió el impacto para decir en otras palabras si nosotros tomamos las inundaciones máximas de los últimos 100 años le vamos a dar menos importancia a lo que está ocurriendo ahora que son las que están representadas en los últimos 30 por lo tanto vamos a tomar como probable algo que en realidad es más probable o sea vamos a disminuir la recurrencia y cada cuántos años pensamos que va a ocurrir una inundación como la de la plata por ejemplo la de la plata les aclaro tenía probabilidad 0 asignado desde el punto de vista estadístico con la recurrencia de 100 años no podía ocurrir o la probabilidad era tan baja que ni valía la pena tenerla en cuenta entonces existe un acuerdo en este caso en la ciudad pero también yo diría en el planeta como de alguna manera comentaba Javier en que debemos responder y la respuesta apunta a disminuir las emisiones las emisiones tienen un impacto global es decir no importa donde se hagan van a cambiar la cantidad de gases de efecto invernadero y por lo tanto van a incidir en el calentamiento global por lo tanto es necesaria una reversión de la extensión debida de la matriz energética lo que tenemos ahora es una cantidad de decisiones que vienen del pasado que garantizan la extensión debida es decir que se va a continuar con lo que está haciendo por ejemplo las decisiones que se toman caso interesante lo que planteaba Javier con Bloomberg Bloomberg tiene una cantidad de cosas acerca de cómo se está modificando la matriz y al mismo tiempo puede verse ahí qué es lo que se sigue haciendo en materia de exploración o de lo que se llama la frontera de los fósiles se sigue invirtiendo en extender la frontera en el caso argentino por ejemplo seríamos en el caso de vaca muerta no convencionales que es lo que aumenta eso la cantidad de reservas a las cuales se podrá o se podría mejor dicho echar mano pero eso no va a significar otra cosa que aumentar las emisiones entonces acá tenemos un problema concreto en la transición que ya tiene que ver con la definición del problema vamos a tomar como problema que existe una cantidad finita de fósiles que se pueden quemar o vamos a suponer que de manera procedimental y de manera iterativa se va a resolver esta forma sin tomar sin tener estos límites en cualquiera de los dos casos la reversión de la extensión de vida es necesaria si algún tipo de medida para no seguir con la tendencia el business as usual tiene que tomarse para que se vea en la vida cotidiana en las ciudades muchas están tomando nuevos códigos de edificación que les dan incentivos para el recondicionamiento de edificios quiere decir que si usted por ejemplo tiene que reemplazar un techo va a tener algún incentivo para ponerle algún tipo de aislamiento particular o ponerle eventualmente dispositivos para la captación de energía solar sea fotovoltaica o térmica otra más importante todavía es en el caso de Buenos Aires el rediseño del transporte público y privado cuyas emisiones siguen en aumento en este caso lo más probable es que pase por el incremento del transporte público en detrimento del privado y también su electrificación y por último tenemos el caso de los sectores productivos que tienen independientemente de que estén vinculados a los fósiles cadena arriba digamos una cantidad de emisiones asociadas entonces cada sector productivo tiene una huella de carbono una huella de gases de efecto invernadero que tiene que ser revisada o sea idealmente debiéramos ir a un planeta que minimice esto en todas las áreas como preguntaba antes un colega para el caso del sector primario en el caso de la agricultura en el caso argentino por ejemplo la ganadería es un emisor muy importante por los eructos nasales y eso hay que ver dependiendo de la psicología vacuna tema del cual no vamos a hablar hoy hablamos entonces de la electrificación del transporte y aquí otra vez hay un problema de percepción y creo que esto se lo oía Javier alguna vez nos interesa que la gente viaje por arriba o viaje por abajo la gente le gusta más la luz natural por lo tanto podría tener cierto sentido electrificar los buses rápidos el metrobús pero otros podrían decir no yo prefiero que por arriba vayan los autos no me molesten con esta historia de los metrobuses que me impide el tránsito antiguo que yo tenía y electrifiquemos los autos en ambos casos tenemos una electrificación pero las respuestas son distintas uno apunta más al privado que al público y otro podría decir inclusive nos vamos a los subter directamente y tengamos las dos o las tres cosas en el caso de los usos finales residenciales lo que se ve es que hay una tendencia a la construcción de casas en el límite sería de emisión cero o emisiones negativas es decir son residencias que pueden generar más energía sin emisiones que las que están utilizando desgraciadamente en el caso de la ciudad de Buenos Aires estamos un poquito atrasados hay una ley solar pero todavía no se ha puesto en vigor pero las probabilidades son muy altas de que eso tenga algún cambio sea por iniciativas locales sea por las discusiones a las que se refirió Javier en la convención de cambio climático en el largo plazo también hay cuestiones que son inciertas que acá nos estamos metiendo en otro de los problemas otra vez ¿qué definición hacemos del futuro? no es solo qué crédito le damos a los futuros que nos plantean de la ciencia física como los meteorólogos sino qué futuro queremos nosotros y cuestiones como eliminar completamente las emisiones pueden tener que ver con la electrificación como decíamos antes o también con la utilización del biogás o eventualmente del hidrógeno en otras palabras hay una incertidumbre tecnológica que está asociada a otras incertidumbres económicas políticas etc la responsabilidad por la política energética ¿quién se hace cargo de la deuda climática? este es otro problema al que se refirió en un último momento Javier y es ¿de quién dependió? y la cuestión de la responsabilidad histórica porque la deuda climática es aquella deuda que tienen las personas para con las generaciones sucesivas entonces uno puede decir que el argumento va también yendo para atrás de alguna manera las emisiones que tenemos ahora en la atmósfera son producto de la revolución industrial o sea que tendríamos que ir hacia atrás cientos de años y este calculito ya se ha hecho y es parte de las negociaciones aunque desde un punto de vista ético no hay un consenso acerca de ello porque hay un criterio específico que es llamado la responsabilidad objetiva que no es compartido por todos es decir somos responsables cuando no éramos conscientes cuando tomamos decisiones que nos beneficiaron pero no sabíamos que le estaba haciendo daño a nadie por lo tanto ese criterio es sostenido por una cantidad importante de países y desgraciadamente es el que en la práctica se ha impuesto el problema de la demanda energética es también otro punto a definir queremos un crecimiento indefinido o vamos a tratar de hacer algún tipo de restricción es el problema de los deseos infinitos versus las necesidades infinitas sabemos que las necesidades no son infinitas pero los deseos si podrían ser y por lo tanto uno podría suponer que la demanda energética razonablemente va a aumentar porque dentro de esos deseos van a estar algunas cosas o productos concretamente que tienen incluida una demanda creciente esto no es un problema menor porque si nosotros resolvemos el problema de las emisiones y no resolvemos el problema de la demanda lo que vamos a tener es un aumento en otro tipo de cuestiones como por ejemplo la demanda de materiales específicos y tal es decir en la transición no se puede distinguir totalmente el problema de qué tipo de energía vamos a usar de para qué la vamos a usar y entonces entra en discusión el problema de la suficiencia si no se trata solamente de hacerlo más eficiente incluso en términos de cambio climático sino de garantizar niveles mínimos para satisfacción de la población en su conjunto un caso particular que se dio en la ciudad de Buenos Aires yo creo que Javier en una parte del gobierno se trató este tema es acerca de si nos interesa por ejemplo que la ciudad tenga un mayor esfuerzo local en la generación distribuida o que directamente compre por ejemplo la electricidad suponiendo que se pudiera armar eso cosa que ahora con el sistema energético que hay y por hecho de tarifas no lo hay pero podríamos suponer que la ciudad podría comprar energía eólica a distancia y no generarla localmente bueno ahí hay un problema de percepción muy claro porque en el segundo caso en el distribuido los vecinos tienen mucho más que ver el vecino decide si le va a poner en su techo en su fachada o en algún otro lugar alguna forma de captación en el otro es simplemente que el tipo va a pagar la cuenta y ni se va a enterar de donde viene es una decisión que está tomada en niveles más agregados de poder o de control acá viene la parte divertida que tiene que ver ya no con los efectos en los humanos sino en los ecosistemas ustedes saben que además de la convención de cambio climático existe una de biodiversidad y otra de desartificación o desartización ¿por qué elegimos esto? en parte porque el pejeraí que está ahí dibujado es un bicho que está acá en el río de la plata y en parte porque tiene que ver con las incertidumbres por lo largo no sabemos cómo va a afectar pero además no sabemos cuán importante es para nuestros descendientes el hecho de que puedan vivir estos peces u otros en otras palabras que no sean la evaluación es un tema que yo creo que de alguna manera Leonidas se va a referir así que no me voy a meter mucho en cuestiones de heterogeneidad e incertidumbre espero que lo haga mejor que yo porque yo solamente lo voy a comentar pero acá lo importante es ver entonces que tenemos problemas vinculados a sistemas complejos que tienen una incertidumbre intrínseca y además complejidades que tienen que ver con nuestra propia decisión acerca de lo que es bueno para nosotros y para nuestros descendientes bueno lo que sí es lo que voy a decir a capela porque de alguna manera son temas como dije que son estudiados por algunos colegas una de las consecuencias de la incertidumbre ecosistémica que hay es que las sinergias con otros problemas son definidas por distintos colectivos por ejemplo en este caso tendríamos en el caso del PGR el problema el problema de los pescadores deportivos que tienen una percepción particular del tema los pescadores comerciales los consumidores y hasta cuestiones culturales PGR de alguna manera es un bicho nacional y por lo tanto tiene cierta evaluación especial un caso similar probablemente más crítico es el de las enfermedades endémicas sabemos que estas se van a modificar si hace más calor más humedad etc algunas endémicas van a moverse hacia el sur concretamente algunos vectores por ejemplo van a moverse hacia el sur y eso es una cuestión que también tiene que tener una evaluación colectiva con actores particulares acá lo que quiero mostrar es que hay una opinión de experto que está vinculada a un problema particular que ya existe en el caso de los vectores pero que tendría una incertidumbre asociada de cuánto se va a modificar y qué es lo que vamos a hacer al respecto de todas maneras el punto más crítico me quedan cinco muy bien es que tenemos que medir los impactos las pérdidas y los daños y esto es un problema práctico que existe en la convención en la convención hay mucho más acuerdo en que tenemos que tomar una medida sobre la mitigación en cuanto a quién va a pagar los costos de la adaptación en este caso por ejemplo cómo vérselas con un incremento de la densidad de los vectores y las enfermedades endémicas asociadas y quién va a pagar pérdidas y daños concretamente por ejemplo en una inundación quién es el que tiene que pagar al respecto se va a crear un fondo específico un fondo climático en el nivel nacional bueno una de las cosas que está en la convención discutiendo ahora es un fondo climático ese fondo climático tendría que alcanzar para tanto la mitigación en aquellos países que no tienen capacidad como la adaptación al respecto es interesante comparar con la situación preexistente antes cuando teníamos un fenómeno climático por ejemplo un ciclón o teníamos un sismo lo que había era una apelación a la solidaridad o sea a nadie se le ocurría que había que ponerse a discutir cuánto tenía que pagar a cada uno como mucho se ponía a discutir cuánto tenía que pagar algo para estudiar el problema o eventualmente hacer cosas comunes pero a la hora de que le tocaba a alguno había que pasar la gorra y se ponía una situación distinta donde el problema es de las responsabilidades como dije las responsabilidades dependen de dónde nos ponemos del lugar de enunciación porque en el lugar de enunciación están los intereses las relaciones de poder y en definitiva la definición del problema para cada sector el problema es distinto por ejemplo para los exportadores de combustibles fósiles y petróleos el problema es que van a perder un mercado para muchos de los que están en Bloomberg por ejemplo el problema es qué hacemos cuando se nos cierra este mercado quería comentar una situación que yo llamé el síndrome de de Xantos Xantos es un personaje era el dueño de Xopo Xopo era un esclavo que se dedicaba a escribir fábulas y otras cosas y a este señor se le daba por emborracharse con sus amigos en una de sus cenas le dice que se va a beber el mar y entonces al día siguiente vienen sus amigos y le dicen bueno pibe dale acá tenés tomátelo ya y entonces Xantos que no podía beberse más naturalmente le pide a Xopo que era mucho más vivo a ver cómo zafamos de esta y Xopo lo junta a los borrachines y les dice mi señor va a cumplir no ningún problema con gusto el punto es que ustedes primero tienen que separar el agua que viene de los ríos que es agua dulce del agua de mar porque él no quedó beberse el agua de mar este es un ejemplo que vale a cuento porque tenemos el problema de definir una agenda que tiene puntos en común con la preclimática pero que tiene algunos puntos nuevos y que es como dar de nuevo es decir asignar responsabilidades de nueva manera entonces las agendas preexistentes tienden a ser consideradas como comentaba Javier por los políticos en función de esos 40 o 50 temas que tenían y no le agrada que empiece uno nuevo y sobre todo que borre otros preexistentes la cuestión es que es vista normalmente como un problema de buenos y malos versus aliados o sea el ideal en las negociaciones es que se llegue a la situación ganador-ganador eso de hecho no ocurre porque sabemos que va a haber perdedores sabemos positivamente que va a haber gente que no hay y lo que vemos entonces es que hay una mayor tendencia a la competencia que a la cooperación así somos vistos como enemigos en vez de aliados una de las cosas a las que se ha acudido frecuentemente es algo que dijo un americano que yo no me lo recuerdo a principios del siglo pasado que es tratar de considerar el cambio climático como el equivalente moral de la guerra él no lo aplicó al cambio climático sino a otra cosa y quiere decir esto cuando hay una guerra todo lo demás va a segundo plano visto como una cosa que está por encima de las agendas esta situación todavía no ocurre en el caso del cambio climático y tiene que ver con el problema de la percepción es percibido como un problema que está ubicado hacia el futuro y en la agenda de los otros en la medida en que eso no pueda resolverse la situación se va a complicar notablemente una de las cuestiones a las que nos referimos antes es el problema de la intergeneracionalidad que se puede definir como decía Marx en qué ha hecho el futuro para mí porque tengo que preocuparme yo por el futuro si el futuro nunca hizo nada por mí fue de Groucho ¿no? Groucho sí bueno esto que parece un chiste en realidad tiene que ver con la historia porque las agendas también están definidas temporalmente es decir que toma decisión lo hace en función de reclamos que están ubicados temporalmente quiere resolver problemas inmediatos que tengan alta visibilidad en esto yo estimo que Leonidas también se va a referir a eso tenemos el problema de que buena parte de estas cosas se van a empezar a ver con mayor gravedad hacia el futuro ahora la pregunta que yo siempre hago en estos casos es ¿es que acaso no nos preocupan los nietos? yo no tengo todavía pero espero que una vez tener y en términos general los humanos se han movido a lo largo del tiempo teniendo en cuenta las generaciones sucesivas no solo por la idea de trascendencia que es importante también y que tiene que ver con la religión y tal sino con las cuestiones relativamente inmediatas o sea los nietos se los ve y uno proyecta en ellos y por lo tanto esta discusión que estamos viendo ahora entre el Papa y por ejemplo los conservadores para los Trump etc tiene mucho que ver con esta cuestión es decir el Papa con razón no sin ella está hablando en función de necesidades de trascendencia digo el Papa pero podría decir también a los musulmanes que sacaron una declaración ahora muy bonita y todavía más radical el Papa porque dice que no hay que con dos grados sino con 1,5 o una cantidad de rabinos muy importante que dijo algo muy parecido en Estados Unidos hay una confluencia de las religiones por lo menos las abrámicas que van por ese lado y ahora me acuerdo también las de los budistas incluso antes ya habían tomado decisiones bueno me quedó un cachito pero a ver si lo pongo a decir en las preguntas gracias